Ok, dale la vuelta. Quiero darle el monito. Ok, ese es el cepillo de Genesis. Añá. Ponerlo de lado. Un poquito más. Mamá. ¿Estás listo? No va a ser fácil. No va a querer comer. Mamá. Mamá. Se pide y se sajeta. Se pide y se sajeta. Y porque te lo querés comer. Good job. ¿Y las muelas? ¿Dónde están las muelas? Sí, papi. Mmm. ¿Estás disfrutando el cepillo y la pasta? Come pasta. Good job, mamá. ¿Nerdí? ¿Nerdí? Hi. ¿Más? ¿Vas a ayudarme? ¿Vas a ayudarme? ¿Vas a ayudarme? Derecha. Derecha. Ok, grabé. Grabé. No, con... No, use that hand. Just this one. Mira cómo está sentada. Mamá. I'll do it for you. Uh oh. Uh oh. Okay, that's enough. No, 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 no. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.